Hey, dime adónde vas y si sabes tu destino Hey, ¿dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó iluminados bien de cerca Y a pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abierta Como antes Ayer cabías en mi corazón y te escondiste en un rincón Y al otro lado Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado Hey, tu mirada a mí estará arrepentida Oh, hey Dime si es verdad o es solo idea mía De que no es locura ni obsesión Que no es capricho simplemente Dile que lo sientes y que yo Nunca he dejado de quererte Como antes Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón En el otro lado Yo sé que la vida nos dejó Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón 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 Y si sabes tu destino